hola qué tal buenos días bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de yoyo fernández aquí me tenéis nuevamente en linux en cinamon concretamente en linux mincinamon 19.3 tricia y os voy a explicar rápidamente espero que sea mi vídeo más corto mi vídeo tutorial más corto del linux cómo tener telegram oficial en cualquier distribución linux ya sabéis que existen repositorios de terceros algunas distros también lo suben a sus propios repositorios etcétera pero bueno en mi caso voy a explicar cómo tenerlo tener el telegram oficial pues bueno antes de nada nos vamos a su página web oficial ojo telegram.rg bajamos hasta donde pone telegram para pc mac y linux este es el el paquete del programa en sí el telegram para linux 64 y guardamos archivo y entonces voy ya lo tendríamos aquí en nuestro carpeta de descargas el archivo lo que vamos a hacer es abrir una ventana nueva ok nos vamos a situar nuestro directorio personal en mi caso home yoyo vamos a decirle que queremos ver los archivos ocultos ok mostrar los archivos ocultos ahora creamos una carpeta con un punto delante para que no las oculte le ponemos td por ejemplo telegram desktop ok aquí la tenemos donde está que no la veo me acabo de crear leñe aquí está telegram de esto entramos a ella y bueno simplemente ahora descomprimimos el paquete que nos hemos bajado de telegram espérate a extraer aquí en cinnamon en xfc en genome en cualquier otro escritorio extraer etcétera la carpeta resultante la arrastramos aquí como vemos tiene dos archivos dentro el telegram y el updater no para actualizar y ahora pues simplemente le damos doble clic a que pone telegram y ya está y ya estaríamos simplemente preparados para iniciar telegram simplemente le damos aquí a estar telegram si lo queremos en español continuar en español ok y ya introducimos nuestro número de teléfono no envía al código etcétera 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 ya está cerramos aquí ya podemos salir de aquí y decirle nuevamente que en ver que no muestre los archivos ocultos para que no por accidente no eliminamos esa carpeta no que que contienen que contiene el propio telegram ponerla ocultas es simplemente para eso ya telegram sería actualizando con el paso del tiempo nos saldría un aviso en el propio en la propia aplicación de que nueva versión le vamos dando actualizar 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 y nada más con eso ya tendríamos telegram oficial se nos iría por supuesto al menú internet telegram desktop ok ahí lo tenemos localizado pues nada esto ha sido todo creo que tres minutos con 50 he batido mi propio record nada más si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete activa la campanita etcétera 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 venga nos vemos chao